Para los locutores También los estudiantes la van a bailar También los estudiantes la van a bailar Yo sé que los choferes la bailan también Yo sé que los choferes la bailan también Y hasta los policías la van a mover Y hasta los policías la van a mover Yo sé que los choferes la bailan también Y hasta los policías la van a mover Y hasta los policías la van a mover